Hola, hola, nos decimos hola, yo estoy bien y espero que tú también. ¿Cómo están mis niños lindos? Buenos días. Qué rato que podamos tener este espacio para que podamos ingeniarnos muchas actividades para hacer en casa con mami y con papi. Vamos a buscar en este momento una actividad porque vamos a hacer con pintura y una bolsita Ziploc. Entonces vamos a colocar dentro de la bolsita goticas de varios colores de pintura. Y luego con el dedo vamos a hacer muchísima fuerza, la ponemos sobre la mesa y vamos a hacer muchísima fuerza con nuestro dedito, este dedito, ¿se acuerdan? Uno solo. Y empiezo a distribuir de esta manera, con fuerza, con fuerza sobre la mesa y voy a mezclar todos los colores hasta que descubra cómo se mezclan los colores. Miren cómo se ve de bonito mezclado los colores. Hermoso, miren, se mezclan y se mezclan a ver qué colores nos salen. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Ahora les tengo acá una nueva actividad. Como estamos hablando del cuerpo humano, resulta que hicimos un croquis de un payaso. Se ve hermoso, ¿cierto? Y este croquis de este payaso tiene piernas, tiene pies, su tronco, los brazos, la cabeza y un sombrero. Y vamos a ponerle todas las partes a nuestro payaso. Vamos a buscar todas las partes del cuerpo que tengamos para ponerle al payaso. Voy a mirar por acá este círculo, este círculo, ay, miren, ¿dónde lo pongo? ¿Acá o en su cabeza? En su cabeza, muy bien. Y lo voy a pegar sobre el círculo. Y ya puse la cabeza. Voy a buscar ahora, miren, lo que tengo acá. ¿Qué será esto? Un triángulo. ¿Y dónde lo pongo? Es un triángulo grande. Y lo pongo en su cabeza, muy bien, es su sombrero. Y ahora voy a buscar el tronco, el tronco, el tronco, mirenlo, ¿dónde está? ¡Wow! Y el tronco lo pongo acá y es un rectángulo. El tronco es un rectángulo. Ahora voy a buscar, voy a buscar acá un cuadrado. ¿Dónde lo pondré? Es un cuadrado no tan grande, no tan pequeño, es mediano. Lo pongo acá, muy bien, hace parte del brazo. Y el otro cuadrado, ¿dónde lo pondré? Exacto, acá, muy bien. Este es el otro brazo. Y ahora voy a buscar dónde pondré este triángulo pequeñito. Acá, súper. Esta es una parte del brazo también. Y voy a buscar este triángulo pequeño acá también. Miren cómo va quedando nuestro muñeco y las partes del cuerpo, bello, ¿verdad? Y ahora vamos a buscar más partes del tronco. ¡Wow! Miren. De color amarillo, es un cuadrado. De color amarillo. Y ahora, parte de la pierna. ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? Acá. Y es un rectángulo naranja. Y este rectángulo naranja, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Acá. Miren. Otro rectángulo naranja. Y tengo círculos pequeños. ¿Dónde los pondré? Son los pies. Exacto. Un pie. Otro pie. Miren tan bonito que está quedando mi muñeco. Otro pie lo pongo acá porque es un círculo pequeño. Lo pongo acá y quedó nuestro muñeco, que es un payaso con las partes del cuerpo con figuras geométricas. Lo van a hacer en casa y van a ir poniendo cada figura y diciendo qué figura es, si es un cuadrado, un rectángulo. Espero que les guste, que disfruten las actividades. Les mando un besito. Bye, bye.